Esta es la noticia económica. El tema de bajar la tasa de interés que cobran las compañías emisoras de tarjetas de crédito no es cuestión de emitir leyes en el legislativo, ya que existen políticas económicas, pero el duopolio que existe en el país dificulta estas medidas. Esto lo señala el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. A través de una ley muy difícilmente se va a poder establecer la baja de las tasas de interés. Es a través de la competencia. Estamos hablando que actualmente dos de los emisores de las tarjetas de crédito son los que tienen el mayor nivel de emisión de estas tarjetas. Sobrepasa el 60%. Entonces nosotros no tenemos la competitividad dentro de las tarjetas de crédito para tener una menor tasa. En el legislativo una comisión especial analiza la factibilidad para lograr bajar el cobro de interés de las tarjetas de crédito que diversos sectores han señalado como excesivas, ya que las mismas superan hasta el 80%, detalló el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional. La propuesta del Poder Ejecutivo es el promedio del interés bancario que contempla el Banco Central de Honduras más tantos puntos. Pueden ser 25. Al final, si ellos están cobrando 86%, que es lo que están cobrando algunas tarjetas de crédito, el Ejecutivo propone más o menos entre 40 y 45%. Pero la comisión determinará cuál es lo que más le conviene al pueblo hondureño, a esas 800.000 personas que son las que usan la moneda plástica. Según datos proporcionados por el FOSDE, en el país circulan alrededor de 800.000 tarjetas de crédito, donde dos compañías controlan más del 60% de la emisión del dinero plástico. Y la iniciativa en el legislativo es bajar en al menos 40% los intereses por mora de este servicio. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó de Llerita. Esta fue la Noticia Económica.